Aquí estamos en MDLatino.tv con... Gianmarco Iguchi Matsuda Y compitas como atleta Sanaxim, ¿verdad? Exactamente ¿En qué categoría? Hasta 75 kilos, categoría Welter ¿No acabas de ganar un concurso nacional aquí de Lima? Quedé segundo en Mr. Lima en 2012 Quedé segundo en mi categoría, la misma categoría Welter ¿Hace poco entonces? ¿Cuándo fue? Hace, habrá sido dos meses ¿Y cómo estuvo la competencia? Muy reñida, muy difícil e interesante ¿Y fue tu segunda vez en una competencia nacional? ¿Ya tenías muchos años compitiendo? Nacional es tercera vez Ahora me voy por mi cuarta La primera quedé, no clasifique La segunda quedé cuarto Y ahora... ¿Mijorando cada vez? Cada vez, sí ¿Y qué te inspira para poder competir y seguir con el ritmo de cotorismo? Lo que tengo entendido es un deporte muy costoso y de poco lucro, ¿no? Sí, es un deporte que es muy sacrificado en cuestión económica, en cuestión física, ¿no? Pero si te gusta, hay que darle para adelante, ¿no? Hay que buscárselas y seguir para adelante ¿Qué dirías que sería tu punto fuerte? Mi punto fuerte, las piernas Las piernas, a ver... ¿Pantorrilla o cuadriceps o...? Pantorrilla Pantorrilla, ok Y también, ¿cuándo es tu próxima competencia? El sábado 31, en Mister Perú ¿Este fin de semana? Fin de semana, exactamente ¿Y tus expectativas? Ganar mi categoría Sí, claro que sí Obviamente ¿Y luego, al mundial? Si se puede, vamos Ok, muy bien ¿Hay un saludo particular que quieres enviar a tu gente? Sí, saludos a la gente de San Exit Nutrition que me está apoyando No, a todas las personas del gimnasio, donde entreno, que también me están apoyando bastante ¿Cómo se llama? El gimnasio Enzo Y un saludo especial para mi familia, que también me aguanta y me soporta en toda esta etapa ¿Qué detalle tan bonito? Una familia que realmente apoya o respalda a ti, porque muchas familias, aún hoy día, no logran entender lo que es el culturismo Exactamente Felizmente que poco a poco, con el pasar del tiempo, han ido entendiendo y han ido comprendiendo y a la vez aprendiendo de este deporte, ¿no? Por eso que le doy gracias a mi familia por todo el apoyo, ¿no? Todo el aguante que me han tenido Sí, ¿en dónde la gente te puede ubicar? Por ejemplo, ¿tienes un fanpage o sitio web? Tengo Twitter, yo no uso Facebook, pero mi Twitter es arroba pater, F-A-T-R, radita abajo, underline, D-M-J-C Y ahí me encuentran en Twitter A lo mejor en la página de San Exim, la página web, ¿cuál es la página web de San Exim? San Exim Nutrition.com Ok, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? San Exim Nutrition.com Ok, perfecto, pues un saludo a la gente y nunca se den por vencido Ok, pues un saludo a la gente. ¿Por qué no puedo andear a gatos? ¿Cómo lo hacen los locos? ¿Por qué no puedo hallarlo todo? ¿Cómo lo hacen los locos?